Yo veo que tendrá que haber generosidad, tendrá que haber altura de miras. Nosotros tenemos que hacer honor a uno de los principios básicos de Acción Nacional, el bien común, que es el bien superior, que está por arriba del bien individual o del bien de grupo. Y por eso es que yo veo hoy a los dos claros aspirantes a la gubernatura, a Tere Jiménez, a Toño Martín del Campo, en la búsqueda de sumar, en la búsqueda de construir. Pero lo que hoy es importante que comencemos a hacer es que dejemos claro que todos somos necesarios. Si queremos ser tan contundentes como fuimos en la pasada elección aquí en la capital, con Leo Montañez ganando 3 a 1, y queremos así ganar la gubernatura, que es lo que conviene para Aguascalientes y lo que conviene para México, requerimos un gran cierre de filas. Así no habrá ni siquiera quien nos dé el polvo. Hoy voy a tener una reunión con Toño Martín del Campo y voy a tener una reunión con Tere Jiménez, porque son dos liderazgos muy importantes para el panismo de Aguascalientes y son muy importantes para juntos poder ratificar para Acción Nacional, confirmar para Acción Nacional esta gubernatura. Así como logramos con el buen gobierno de Tere Jiménez, que hoy Leo Montañez sea nuestro alcalde electo por un voto sin precedentes, 3 a 1 logramos esta elección, demuestra pues que Acción Nacional aquí en Aguascalientes hace las cosas bien. ¿Por qué elegí Aguascalientes para arrancar la campaña a la dirigencia nacional? Porque este estado es en donde tendremos el próximo año la elección a la gubernatura y no tengo la menor duda de que Aguascalientes seguirá siendo el punto azul de México, el corazón azul de nuestro país, que seguirá latiendo y va a seguir latiendo fuerte. Con mucho gusto estoy aquí en Aguascalientes, un estado, un municipio bien gobernado, que representa para nosotros el orgullo panista, porque así podemos decir que gobierna Acción Nacional, a diferencia de los gobiernos ineptos, incapaces de Morena. nosotros sí tenemos gobiernos que presumir. Y por eso también vengo en este lo que es mi arranque de campaña nacional por la ratificación de la dirigencia. Gracias.